Hoy conmemoramos el 9 de julio, día de nuestra independencia. Para muchos autores, para muchos historiadores, es el fin de una etapa o el comienzo de otra. ¿Por qué decimos el fin de una etapa? Porque todo esto comienza alrededor del año 1806-1807, cuando se van produciendo las invasiones inglesas al río de la Plata, y los criollos comienzan a tomar conciencia de que se encuentran en condiciones de rechazar todo tipo de invasión extranjera, principalmente de una de las potencias más importantes del mundo, como era Inglaterra. Por supuesto que al río de la Plata van llegando paulatinamente las ideas de la revolución francesa, de libertad, de igualdad, de fraternidad. Por supuesto que también es conocida la independencia de los Estados Unidos y las rebeliones de los pueblos autóctonos en Latinoamérica, como entre otras cosas la rebelión de Tupac Amaru. Todo esto va germinando y va a producir el movimiento revolucionario del 25 de mayo de 1810, donde un gobierno integrado por criollos asume las riendas políticas de este país en nombre del rey Fernando VII, el rey de España, que había caído prisionero por parte de Napoleón Bonaparte cuando Francia invade España. Pero perfecto, todo esto que tiene que ver un poco con la revolución o con la independencia del 9 de julio, porque precisamente es el comienzo de que estas tierras comienzan a tomar conciencia de que pueden autogobernarse sin la ciudad de España. A partir del 25 de mayo de 1810 envían emisarios al interior para llevar el mensaje revolucionario. Belgrano llega a San Nicolás y recluta a un gran número de soldados para integrar su ejército y llevar el mensaje revolucionario al Paraguay. Esto ocurre en septiembre de 1810. Pocos meses después, el 2 de marzo de 1811, frente a las costas de la ciudad de San Nicolás, se va a producir el primer combate naval argentino, que en realidad es el bautismo de fuego de nuestra Armada Nacional, frente a las tropas realistas, una flota realista, que intentaba navegar para auxiliar y reprimir cualquier intento contra el orden real de España. Al año siguiente, en 1812, San Nicolás va a ser saqueada por estos mismos españoles, de manera de que están aconteciendo toda una serie de sucesos que hace ver a los habitantes de estas tierras de que ya no se podía volver al mismo orden anterior de mayo de 1810. La Asamblea del año 13 es también un hecho muy importantísimo de nuestra historia, con la suprisión de los instrumentos de tortura, con la consideración y la declaración y adopción del escudo nacional. Y todo esto va a llevar a que en algún momento, cuando llegan nuevamente las noticias de que el rey Fernando VII asume el trono, recupera el trono en España y que decide recuperar estas tierras, se aceleren los intentos por tomar una decisión. No podíamos estar en guerra contra España, a quien nosotros habíamos jurado fidelidad precisamente al rey Fernando VII. La campaña de San Martín ya estaba en marcha, entonces se convoca a un congreso que va a desarrollarse en Tucumán y que va a iniciar las sesiones el 24 de marzo de 1816. Las discusiones en Tucumán se prolongan porque no se ponían de acuerdo con la forma de gobierno que tenían que adoptar estas tierras. Hay que recordar que en aquel momento no existían democracias, solamente había un sistema republicano que era norteamericano y que no merecía la confianza de muchas naciones. Por eso en Tucumán rondaba la idea de nombrar a un monarca para estas tierras. Algunos buscaron un descendiente de los ingleses, otros de la Casa Lusitana de Portugal y Belgrano también tira el nombre de nombrar a un descendiente de la Casa de los Incas y esto mereció la risa y la burla de los diputados porteños que no querían que ningún pata sucia, entre comillas, viniera a gobernar estas tierras. Pero San Martín era el que mayor impulsaba este proceso de independencia porque estaba en marcha la liberación de Chile y la de Perú. La banda oriental estaba en poder de los portugueses, todavía Chile no había sido independizada y amenazaba invadir estas tierras, de manera que había que tomar una decisión. Y así es que el 9 de julio de 1816, todos los diputados deciden declarar la independencia de España, de sus monarcas, sus descendientes y de toda otra dominación extranjera. Y acá aparece lo que nosotros decimos que es el comienzo de una nueva etapa, porque no basta con declarar la independencia, sino a que hay que sostenerla. No basta con decir que somos independientes, sino con que lo sostenemos. Y ahí comenzó la lucha de la Argentina para sostenerse económicamente y mantener esa independencia, esa decisión que los diputados del interior del país, de Buenos Aires, y que representaban a las nacientes provincias unidas al río La Plata, habían tomado de una vez por todas. Feliz día de la patria para todos ustedes y feliz día de nuestra independencia.